Le estoy dando la bienvenida a Sara Zúñiga, una de las hinchas que sufre por este América de Cali y que hoy, gracias a Dios Todopoderoso, está en la primera A y ocupa posiciones de privilegio. Bienvenida, Sarita. Hola, un saludo para ti y para todos los televidentes. Gracias por invitarme a tu programa. Y pues que me guste, muy bien lo dice, pues trabajo en medios, pero soy hincha de América de Cali. Cubro al equipo de mis amores, cubro al 13 veces campeón de Colombia y pues aquí estamos, disfrutando de América de Cali en su categoría que es la primera división. ¿Dónde debería estar? Donde nunca tuvo que haber salido. Sarita, ese carisma que tú tienes, porque es que en sur, en norte, en occidental y alrededor del Estadio Olímpico, todo el mundo te saluda. Sarita, Sarita. Bueno, desde muy pequeña voy al estadio, desde los 13 años comencé a ir a la Tribuna Sur, ahí estuve mucho tiempo, fui parte del Barón Rojo Sur, ahora pues hago parte del programa oficial del equipo Escarlata de América en la Red y creo que el carisma a uno se lo va ganando de a poco, porque el cariño de la gente y más cuando vos apoyas y seguís a tu equipo, al equipo también de las personas que van a acompañarlo fecha tras fecha, partido tras partido. Entonces, ahí es donde tú te vas acoplando con las personas, donde el carisma también va creciendo de ambas partes, no solamente de mi parte, sino también de los hinchas de América que siempre están ahí como al tanto de lo que uno hace, de lo que uno dice, del apoyo constante y también como la energía que uno transmite, porque en el ascenso a América de Cali muchas personas perdieron la fe en el partido frente a Quindío y yo era una de las personas más positivas porque nunca perdí la fe en el equipo y creo que tú sí tienes en ciertas palabras, por así decirlo, el poder de decirle, transmitirle a los demás hinchas que sigan apoyando, que no pierdan la fe y ellos hacerlo, yo creo que el cariño se va aumentando en las personas que quizás no te conozcan o las personas que ya te conocen, entonces el carisma crece desde eso, y más cuando estás rodeada de las personas que quieres porque todos los hinchas de América de Cali somos una familia, entonces es ahí el carisma que hablas. Sarita, ¿qué consejo me le puedes dar a los hinchas que van a causar disturbios? No, nada, que los problemas los dejen en sus casas, en sus barrios, en sus comunas, el estadio es solamente para vivirlo, para disfrutar, para disfrutar del fútbol, que es lo más lindo que puede existir en el mundo, y a la cancha se basa eso, ¿no? Hay que matarse en las tribunas, alentando a los equipos, alentando los 90 minutos del partido, y cantando con voces, con alientos, con banderas y demás. En América, ¿qué jugador admiras? No, yo creo que los admiro a todos, los admiro a todos porque todos han sido muy importantes para América de Cali, hablando un poco más de los jugadores que estuvieron en el proceso del ascenso, creo yo que todos fueron fundamentales, Tecla Farías, Cristian Martínez Borja, Carlos Bejarano, los centrales, los defensas, que son como las zonas que no tuvieron tanta relevancia en sus nuevos refuerzos. También el mediocampo, yo creo que esto es un equipo que es de admirar completamente, ¿no? No te podría decir un solo jugador porque al final todos fueron parte del ascenso, ese primer gol del Tecla, el día del ascenso de América de Cali, yo creo que es inolvidable, y ese penalti que cobra Cristian Martínez Borja, que nos puso a todos delirar, la salvada de Carlos Bejarano en esa jugada tan peligrosa del Quindido, que si marcaban ellos ese gol, América seguía en la segunda división. Yo creo que todo el equipo, el profe Hernán, que es un técnico que ha sabido dirigir al equipo, que ha sabido mantenerlo, que ha hecho las cosas muy bien, yo creo que va a admirar a todos. Sarita, cuando la América hace un gol, con la euforia, con el entusiasmo, ¿pero tú qué haces, tú qué haces? Bueno, eh... ¿Corres, corres? No, 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 no corro, la verdad, siempre me hago en la tribuna, me hago en ocho y en el segundo piso, me hago con mi sobrinito, y él es un niño que ama a América igualmente, y entonces él corre a abrazarme y grita gol, entonces creo que uno de los goles, o bueno, los goles más lindos que yo he celebrado en toda mi vida, primero han sido con mis papás, y segundo con Santiago, que siempre está ahí. Sarita, ¿a quién le quieres mandar un mensaje, o sea, hinchas de los diferentes barrios de la Ciudad de Cali? No, a todos, porque si me pongo aquí a mandar, ¿qué es? Entonces luego me dicen, no, no me mando a mí, no, a todos los hinchas de América de Cali que están aquí mirando su programa en multicanal, y decirles pues que sigan acompañando a América de Cali. No, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos, y espero que sigan aquí pendientes, y sigan disfrutando de la mejor información de América de Cali.